Ricardo Arjona, quien se encuentra de visita en nuestro país, aprovechó la oportunidad de poder platicar con los medios, pero también ofreció el penúltimo concierto íntimo que forma parte de su gira Apnea. El cantante, como les digo, aprovechó este encuentro que tuvo ayer con los medios para aclarar ciertas situaciones. Así es. Asegura que no le molesta tener detractores. Ante las críticas que su trabajo genera en las redes sociales, Arjona explicó que prefiere eso a ser ignorado. ¿Ya ves cómo se ha dado esto de los memes, Viridiana? Por supuesto. Muchos de ellos dicen, o te comportas o te pongo el disco de Arjona, como si fuera un suplicio. Como si fuera un castigo. Y como eso, muchos. Así que bueno, esto a él, en pocas palabras, le vale. A mí no me gustan las medias tintas. A mí me encanta eso. No me gusta la tibieza. A mí me gusta que me quieran o que me odien. No me gusta que me ignoren. Me ponen en coger, prefiero cualquiera de las dos cosas. Me gustan los extremos. No me gustan las novias que más o menos me tienen cariño. Me gusta que me quieran mucho o que no me quieren nada, porque eso no tiene claro que a mí. En otros asuntos, contarles que Lila Deneken no tuvo cobardía en denunciar al productor del espectáculo Grandiosas, Majuto, quien promovió su presentación en Monterrey, según ella, sin tener un acuerdo de por medio. La cantante dejó en evidencia las carencias del proyecto que promueve Hugo Majuto y del que ella, pues dice, se deslindó. Exacto. Y alguna de las razones fue por adeudos pendientes de la gira del año pasado, 2013. Deneken aclaró que ella no actuará este viernes en nuestra ciudad, como se había anunciado, pues nunca aceptó firmar ningún contrato. Entonces me siento violada en mis derechos como persona, porque se me anunció sin tener un contrato firmado y sin tener yo un depósito en mi banco de anticipo, que es lo que se debe de hacer. Yo no voy a pelear, simplemente quiero que mi público sepa que yo no he incumplido, que lo quiero, que soy ajena a esto, que María del Sol y yo son víctimas. A pocas horas del estreno del videoclip que Shakira realizó especialmente para el Mundial de Fútbol 2014, fue acusada de plagio. Así es. Le dicen copiona que se agarró la idea creativa de otro video. ¿Quién la acusa? Y más detalles de esto a continuación en las breves. De nueva cuenta, Shakira se ve envuelta en un escándalo de plagio, pues tras el estreno de la versión para el Mundial Brasil de su tema La La La, no se ha escapado de las críticas. Tal y como pasó en 2010 con su canción Waka Waka, ahora en redes sociales se dice que el nuevo clip donde aparece su novio Piqué y su hijo es poco original, pues se asemeja al video de Iron, canción de Joan Lemoyne, mejor conocido como Woodkid. Entre las similitudes se encuentran elementos como tambores, banderas, caballos y aves. Charlie Sheen explotó contra Rihanna, debido a que la originaria de Barbados se negó a conocer a su prometida, Brett Rossi, cuando coincidieron con ella el miércoles en un restaurante de Santa Mónica, California. En Twitter el actor reprochó la actitud de la cantante escribiendo, buena impresión dejaste, perdón por no ser lo suficientemente cool para justificar la bendición de la princesa, o en este caso, la idiota del pueblo. Al parecer, Rihanna se negó al encuentro debido a que en la mesa de Sheen habían demasiados paparazzis y respondió a los insultos de este, llamándolo reina en un tuit. Famosos lamentaron la muerte de Sexto Bustamante, quien perdió la vida ayer a causa de un infarto fulminante. El Instituto Nacional de Bellas Artes, además de compañeros y amigos del actor, enviaron sus condolencias a la familia a través de redes sociales, entre ellos Lalo España y Lolita Cortés. Bustamante, quien trabajó en cine, televisión y teatro, murió en el estado de Puebla a sus 79 años de edad. Y en 1973 ganó a la Diosa de Plata por su participación en la película El Principio. Después de una larga ausencia en los escenarios, finalmente regresó con gran éxito a la sala 3 de Teatro Versalles el espectáculo Divas Tras Bestie Show. Con un homenaje a las grandes estrellas de la música, Divas desempolvó éxitos que el público disfrutó durante la noche. Telediario Tralos Famoso. Estimada, pues la buena noticia, ¿no? De que es viernes, casi lunes. Hay que disfrutar el fin de semana y ya durante el fin de semana también le estaremos presentando noticias de los espectáculos tras los famosos dentro de Telediario. Y de la cuenta de Twitter, arroba losfamosos TV. Gracias por su atención. Hasta lunes. ¡Descanten!